Ella me dice que no soy rico, que me compre un suape pa' limpiar el vidrio Ella me dice que tiene un nene, yo me hice loco y le saque los pies Penelope, me debe ella una licuadora, también una nevera Penelope, tú estás de madre, quiero que me compre una vaina grande